Ildefons Lima es el jugador más reconocido de Andorra, día 4 demostrando al mejor futbolista de cada país en orden alfabético. Ubicado en un pedacito de tierra entre España y Francia, el central nacido en Barcelona eligió representar a Andorra. Pasó por el Rayo Vallecano, Las Palmas y hasta la Liga MX con el Pachuca. En su palmarés tiene 7 títulos de primera división de su país y 3 Supercopas. Es el jugador con el récord a carrera internacional más larga de la historia con 22 años y 148 días. El defensa de 1 metro 91.